Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de este vlog Guitar Colombia, que es un espacio destinado para la divulgación de la guitarra en general de nuestro país. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, se llama Brian Vásquez, uno de los grandes guitarristas de la escena jazzística local, nacional, gran guitarrista con una expresividad muy muy interesante, con unas ideas líricas muy muy creativas. Gracias, Brian, gracias por acompañarnos en esta ocasión y bueno, cuéntanos un poco de tu historia, de tu formación, de tu proceso con la guitarra. Gracias, Willy, por la invitación, muchas gracias por este espacio. Yo inicié con la guitarra eléctrica por ahí en el 2007 y mi primer profesor fue Alejandro Forer, en la Academia Artes Guerrero, hace bastante tiempo ya. Después de eso, ese mismo año, tuve la oportunidad de empezar a estudiar en el bosque, en la Universidad del Bosque y la carrera de formación musical. Y pues mi primer profesor fue Javier Pérez. Y ya después de Javier, pude tomar clases con Gabriel Rondón. Y posteriormente ya cuando Gabriel pues estuvo enfermo, entonces pude tomar clases contigo también. Y bueno, lo importante también del bosque era que tenía la oportunidad de tener varios profesores también. Entonces tuve, pues, pude conocer también a Jorge Correda, a Lucho Gaitán, a David Castelblanco, Camilo Granados, Kike Mendoza, también tuve clases con Kike. Y bueno, entonces terminé ya en el 2012. Y a partir del 2012, 2003, empecé a tocar con... bueno, mi primer gig fue con Juan David Mojica, en su cuarteto. Y después conocí a Víctor Bastías, que es un gran baterista también que amiguió bastante. Y después de eso, pude tocar con Gianni Verdaro. Y ya de la par, estaba haciendo una especialización en docencia en el 2014 en el bosque. De eso yo terminé en el 2014 y también ese mismo año participé en una competencia de guitarra en Suiza, que fue el Soccer Montreux Jazz Guitar Competition del 2015. Y ya después de eso, en el 2016, tomé pues la decisión de... de ir a estudiar afuera en Estados Unidos. Igual también estaba dictando clases, dicté clases en la Universidad Nacional y también en la Universidad de Cundinamarca, antes de irme. ¿Cómo ves, o bueno, o si ves algún cambio antes de ir a Estados Unidos, con respecto a la escena hallazística de Bogotá, sientes de pronto que hay más movimiento, que hay más gente? ¿Cómo percibiste, al regreso de tu viaje, la escena local? Sí, pues, yo pienso que no hay tantos espacios. Me parece que no ha habido como tanta diferencia de cuando yo estaba acá tocando y cuando volví. Pero sí, de músicos. Y como que el nivel, a mi parecer, ha crecido mucho. Pues los guitarristas, sobre todo, como que he visto que hay un progreso muy amplio, muy grande, de guitarristas. Hay muchos guitarristas nuevos. Sí, siempre hay unos guitarristas nuevos en los llams, que incluso vienen de otras ciudades, ¿no? Uno a veces no conoce y habla con ellos y son de Medellín, de Cali... Sí, entonces eso es como muy bueno porque como que lo ayuda también a uno a empujar también como su... pues su... cada vez cuestionarse y estar estudiando, ¿no? Claro. Entonces, sí, hay mucho nivel. Me parece que el nivel acá es muy bueno, pues... Como que ha crecido, ¿no? Claro. El proyecto que tengo, los proyectos que tengo ahorita, es principalmente un sexteto, que armé apenas llegué acá en el 2018, hace un año. Y, pues, ese sexteto y esas composiciones son originales. Y, pues, esas composiciones yo las escribí cuando estaba allá en Estados Unidos. Y, pues, retomando como la pregunta que yo tenía de la identidad y eso de cómo uno, pues, podía adaptarse y reconocerse a sí mismo a partir de una música que no es de uno. Pero, pues, es hablando como... pues, tratando de hablar como sinceramente en las composiciones, que fue lo que yo, pues, quise hacer. Entonces, las composiciones no tienen como tanto arraigo colombiano, pero sí siento que tienen un arraigo, pues, personal mío, ¿no? Claro, es lo importante. Y, pues, ese es el principal proyecto que tengo. Hay otros proyectos con los que estoy metido también como guitarrista, como Sideman. Entonces, estoy tocando también con Héctor Marín y, pues, próximamente creo que él va a grabar un disco también. Y con otro amigo mío que se llama Diego Bloque, que es bajista también. Y, pues, estoy tratando de, pues, sacar este año. Próximamente, en unos meses, ya vamos a sacar este disco del sexteto, que fue grabado el año pasado en Altar Audio y, pues, va a salir, espero, con el sello de Masai. Claro. Y, pues, me ayudó Estefano Pizalla en la grabación, Marcela Mejía en la ingeniería de mezcla y edición. Y, pues, los músicos son Ramón Berrocal y Julián Gómez, que fueron los músicos con los que yo empecé a tocar y con los que grabé en el 2016 mi primer disco, que se llama Perspectiva. Y los otros músicos son Juan David Mujica en el saxo tenor, Ricardo Narváez en el saxo alto y Holman Álvarez en el piano. Ok. De ese primer disco, ¿dónde podemos encontrar información, dónde podemos oír? ¿Está en las plataformas? Sí, pues, estoy tratando de retomarlo en las plataformas porque las tenía olvidadas, pero ese disco, o por lo menos varios temas del disco están en mi página que hasta ahora, que hoy, bueno, esta semana el lancé también, como que traté de... ¿Cómo es la dirección? Es brianvasquez-music.com Listo. Bueno, viejo Brian, hablemos ahora de la guitarra que estás usando. Cuéntanos un poco, queremos saber de qué se trata. Vemos que es un instrumento bastante especial. Entonces, cuéntanos qué tienes en tus manos. Sí, pues, esta guitarra, yo la compré como en el 2014. Estaba buscando una guitarra, pues, de caja, pero que fuera un poco más pequeña, tal vez con el cuerpo un poco más angosto, pues, que no fuera tan profundo, sino que fuera un poquito más fácil de cargar. Not in line. Ajá. Y, pues, di con un luthier de España que se llama Fernando Alonso Jaén y él, pues, hace guitarras especialmente, pues, de caja. Entonces, pues, yo le pregunté, le dije como, pues, ¿cuánto costaba una guitarra esta? Y, pues, él me ayudó un poco con el precio y demás. Y, entonces, pues, fue chévere porque, pues, la pude personalizar un poco. Pues, le dije qué color y como las cosas, no las maderas, pero sí como el color y, pues, como las cosas que quería básicas. Y, pues, ahí, pues, él me la mandó y eso y fue muy chévere por eso. Ok. Que es completamente hueca, ¿cierto? Sí, esta guitarra es completamente hueca. Pues, tiene un micrófono nomás, un Gibson 57 Plus. Pues, y ya, pues, no es como... No tiene tantas cosas electrónicas, pero sí... ¿Diapasona en ébano? Sí, diapasona, pues, todo es en ébano. Esto es ébano. Esto sí es un... Esto se lo cambié en un metálico. ¿Esto es Teunomatic? Sí, es un Goto Teunomatic. Y... Sí, todos estos los botones en ébano. Y... Y ya, sí. ¿Cómo te va con el home, con el feedback? Pues, no tiene mucho home porque... No tiene mucho acople porque la caja no es tan grande. Entonces, como que no... No tiene tanto rebote el sonido, pues. Entonces, eso es lo chévere también. Además de ésta, ¿usas frecuentemente otra guitarra? No sé, por algunas características especiales. Pues, eh... Estoy... Estoy tocando ahorita con una marca colombiana. Pues, con dos marcas colombianas. Una es, eh... Leos Guitars, que es una marca de un, pues, estudiante que tuve... Recuerda en el 2015 que empezó a hacer guitarras. Y él las hace en Pacho. Y, entonces, está como... Eh... Creando guitarras y modelos. Entonces, pues, estoy a veces trabajando y tocando con esa. Y... Y otros, pues, son picks, que es... Eh... Son picks de... De un... De un músico que conozco que se llama Carlos... Eh... Clavijo. Y él hace estos picks de esta marca que se llama Optapix. A ver, ¿qué material son? Eso es coco. 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 Y estás tocando... Siempre con ellos. Pues, sí. Tengo este también, que es el que por lo general utilizo. Pero también él, eh... Pues, estoy utilizando los picks de Carlos Clavijo. Que es como una marca nueva que ha sacado que se llama Optapix. Buenísimo. Hablemos un poquito de los pedales que usas. Si los usas siempre o dependiendo lo que toques. O cuéntanos un poquito cómo es el tema ahí con... Con... Con los efectos y... 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 Y tu guitarra. Listo. Pues, realmente el... Pues, el gear de los pedales es sencillo. Pues, no tengo como nada... Grande. Porque, pues, como que preferí... Eh... Pues, comodidad y eso. Entonces, pues, el primero es un pedal de volumen que conseguí por allá. Eh... Que lo hace un Luthier a mano. Y, pues, me gustó porque es un pedal muy pequeño de volumen. No es como tan grande. Es fácil de cargar y es bien pequeñito. ¿Es como tipo Ernie Ball? Es un Ernie Ball chiquito. Sí. Ah, ok, buenísimo. Entonces, es... Es bien pequeño. Entonces, es... Es muy bueno por eso. El C... Todos los otros pedales los tengo prendidos. Ok. Entonces, este es un pedal... Eh... Un Soulfoot que es como una... Overdrive, una distorsión. Y, pues, es una modificación de JHS que hace JHS para... Para tratar de... De... De tener una sonoridad cercana a otro pedal que se llama Clown Centaur. Que, pues... Es bien legendario, pero es muy caro. Puede costar como unos 3 mil dólares ese pedal. Ok. El siguiente pedal es un... Digital Delay. Que, pues... Lo tengo bajito, pues, es un delay. Y después... ¿Algún modo especial de delay o...? No, no... Pues, estoy como experimentando entre el análogo y el modulate. El modulate a veces lo utilizo para tocar baladas o cosas así. Y el análogo lo... Lo utilizo para tocar otras cosas con... Que no necesiten tanta mod... Pues, con modulación y eso. Tanto maquillaje. Y, pues... Al siguiente lo tengo. Es un... Un reverb de Hall of Fame. Y lo tengo en Plate. Ok. Y... El... El último es un EP Booster que lo utilizo como... Para que... Para que coloree toda la señal o... O que... Que le dé ganancia... Por lo general utilizo la distorsión... Y el EP Booster al... O sea, prendidos. Porque... Siempre toco, pues, con Drive. Ok. Así esté tocando, pues... Sí, estándar solo limpio. Pues, toco, pues, así porque me gusta más como... El... La... El maquillaje que utilizo... Que... Que puedo... Eh... Tener de esos dos pedales. Tener de esos 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 pedales... Tener de esos pedaleos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!